¡Suscríbete! ¿Se te queda corto el resultado? Bueno, tal vez en los primeros 25 o 30 minutos hicimos un gran partido, luego bajamos un poco, pero sí, durante esos 25 minutos pudimos haber incrementado la ventaja, tratar de hacer más goles, pero bueno, lo importante es que se sacaron estos tres puntos y seguimos en la playa. ¿Es un golpe de confianza para el equipo, para el entrenador, para todos los jugadores ganar en liga después de un mes sin hacerlo? Sí, claro, siempre es bueno volver a la victoria antes de ahora que viene el parón, siempre este tipo de resultados nos da para seguir luchando y seguir pensando en los puestos de arriba. Muy bien, muchas gracias y suerte ante el Córdoba. Muchas gracias.